Gracias por darle click al video. Yo soy Yamil Figueroa y mi familia y mis amigos me dicen Yamil. El día de hoy, pues, quiero hacer una recreación de una ilustración, bueno, de un estilo de una ilustradora que encontré en Instagram que me encanta, me encanta. No crean que las chapitas están de aquí de gratis, porque precisamente quiero que me acompañen ¡Ay! Perdón, mi manga. A ver cómo voy a recrear este estilo de ilustración slash fotografía, porque obviamente, pues, va a terminar siendo una foto en la vida real. ¿Me acompaña? ¡Sí! No sé si a ustedes les pasa, pero a veces a mí me pasa, de que llego a ver una ilustración y digo ¡Wow! ¡Qué padre! Esta ilustradora, no sé exactamente dónde es, pero por lo que veo es como turca o rusa o... No sé, algo de por allá. Porque se llama Julia Ozdermir. De hecho, les voy a poner aquí su Instagram y todo. Tiene unas ilustraciones preciosas que son de mujeres, siempre como en un flat ray, flat lay, ¿se llaman, creo? Flat lay. Como con el cabello hacia arriba. Y no solamente eso, sino también con unas chapitas bastante marcadas, o sea, el rubor, bastante marcado y un poquito de rojo acá, por la nariz. Pero, lo más padrísimo es que son como unos colores así, vibrantes, contrastantes, preciosos, y tiene unas composiciones increíbles. Por lo que yo dije, ¡Oh my God! Si tengo que recrear en la vida real algo de esto. Obviamente, no quiero agarrar una sola foto y que sea exactamente esa foto, porque pues son tipo de telas, son tipo de cosas que son complicadas de conseguir. Y pues bueno, ya saben en qué situación estamos ahorita actualmente. No está tan fácil salir a una tienda o ver por una tienda. Entonces, dije, bueno, pues tengo algunas cosas que se parecen, que son como colores vibrantes y todo eso. Entonces, y además me encanta que el cabello así, lo tengan así hasta arriba y voluminoso y precioso. Dije, bueno, vamos a ver. Pues bien, quiero agarrar como de fondo justamente este sillón, porque este sillón se baja como si fuera cama. Entonces, voy a agarrar de fondo. Ya tengo el vestido, aquí pueden verlo. Es como amarillo con azul claro, azul oscuro, un poco de verde. Y voy a intentar recrear algunas poses, porque tienen como unas poses como muy icónicas, ¿no? Como que medio así de hombro, como una vista así. Y sobre todo, pues el cabello, a veces con un poquito de algún accesorio o flores o así. Entonces, vamos a ver cómo nos va. ¡Sí! Paso número uno. Recorrer un poco el sillón. ¡Ay! Hasta que se suelte aquí. Y este de este lado, vamos para acá. Como a veces sucede en estos sillones, se le llegan a caer algunas migajitas. Así que aquí, sacudirlo un poco. Prácticamente así quedó el estudio y yo estaba aquí acostada y aquí está la cámara directamente apuntando hacia abajo. Entonces... Mi cara como que queda muy así. No, no es el mejor ángulo. Tengo que bajarme. Creo que... Creo que... Sí, necesito como que... Como que estar más así. ¿Y esto más así? No sé. A ver, voy a tratar el roves. Ok. Creo que este ángulo está mejor. Con lo que siento, pero... No se ve nada en mi cabello. Ok. Ah, my God. Ok, tengo que acomodarme en la cámara. Ok, bueno. Está mejor así. Se supone que... Bueno, obviamente voy a recortar esto. ¿Por qué? Son como que... Así. El cabello como que siempre está así. Obviamente, sí. Esta parte... Y esa parte se va a ajustar. Porque... La fotografía, pues, es como para Instagram. Ah, el sol. Entra. Ok. Lo que más se me complicó fue el cabello y los cachetes para que no se vean así como... Sino porque como te acuestas, se te sube como todo y de repente todo se mal acomoda. Pero bueno. Vamos a ver las fotos como quedan. Pues aquí les voy a ir mostrando cómo quedaron las fotografías. Obviamente, como les decía, yo las recorto al tamaño cuadrado para que quedaran en Instagram. Como verán, pues aquí hasta la chancla se ve. Pero ya cuando quedan cuadraditas, pues ya no se ve el pie, ya no se ve la chancla, ya no se ve el piso. Solamente lo que tú quieras mostrar. Y es que aquí, luego ya pensé, chispas, como que debe haber puesto un poquito de luz hacia mi cabello para que haga un contraste mayor con el fondo. Que, pues, obviamente el sillón, pues, es azul oscuro. Pero, ay, esta es una de mis favoritas, la verdad. Es de las que más, más me gustó. ¿Cuál es la que más te gustó? Póndame aquí en los comentarios. ¿Y cuánta me das de calificación? Ah, bueno, también es así como que es inspiradora. Me recuerda un poco a la musa. Pero bueno, está bien. Ahí va, ahí va. Entonces, todas esas fotografías se las voy a mostrar en Instagram. Y, ay, también esta me gustó mucho que es así como que mirando hacia abajo. Es como, estoy inspirada. Y, pues, lo más complicado, pues, fue de que no se me vean como los cachetes o como la papada tanto. Porque cuando te acuestas se te sube todo como hacia arriba. Y eso es un poquito complicado aquí. Pero, pónganme aquí en la calificación que quieran. Me dan un like si les gusta. Ya saben que si les gustan los videos pueden compartirlo con sus mejores amigas y amigos. Yo les mando un enorme beso hasta donde quiera que estén con mi corazón enorme. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Me dicen cuál foto les gustó más. Y síganme en Instagram. Estoy como Yamily FIG. Y abrí un TikTok. Sí, yo sé. Es ridícula, pero no importa. Vamos a divirtirnos. El amor. El amor. O sea. Lo mar. Que tal. Gracias por ver el video.